que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente se sabe si que en la casa perro una vez más aquí dándole todo el corte todo el colín todo el flow hermano hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto como siempre mi gente partir agradeciendo los comentarios los like los suscriptores la gente que comparte los vídeos hermano vagán sigan así sigan dándole el corte el colín ya es no olviden suscribirse al canal mi gente es esa música aquí abajo van activan la campanita y no se pierden de ninguna vídeo reacción más y le dan el corte y comparten las reacciones y le eso en instagram mi gente si me quieren seguir en instagram igual yo no me enojo no hermano van ahí en instagram me siguen si quieren seguirme me hablan me mandan un vídeo si son artistas me mandan un vídeo y me dicen no hermano puede reaccionar a esto y yo reacciono ya hermano no les contesto al tiro porque no siempre tengo tiempo para contestarle al tiro hermano soy mejor hueonado y no se me va a quitar ya eso y si no son artistas hermano tendrán un amigo un compañero un compañero curso un compañero trabajo un vecino que canta hermano y lo quieren apoyar para me mandan el link del vídeo me mandan el perfil del brother o de la chiquilla y le damos el corte aquí le damos el color y le damos el flow hermano y reaccionamos y después lo etiquetamos en instagram ya porque todo es por instagram todo instagram y en tiktok se suben algunas vídeos reacciones bueno casi todas las vídeos reacciones pero son pedacitos nomás ahí va a que se caguen de la risa un rato ya nos vamos a dejar de hablar mi gente y nos vamos a ir al tiro con el vídeo esto se llama si todo cambiara es de chris seimi de mi brother chris seimi fea valporteño x height tokyo hermano vamos a ver a ver qué traen los cabros para ver si le dan el corte o no le dan el corte para ver si se ganan las penas del infierno o no pero da lo mismo ya tiene su corte perros qué pasó ahora sí si todo cambiara espérate 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 que esta guana me cuadra ah ya full hd por hermano ahí sí ahora si todo cambiara gris seimi valporteño height tokyo dale su corte si la semilla no fuera sembrada no habría fruto que se cosechara la muerte sin la vida no es nada eso así me siento yo sin ti oh mi amor si todo cambiara contemplar de nuevo su cara yo sé como que nada pasó o se inventara volver al tiempo y que regresara solo una noche pido mas nada ay me como esta vez y no se me hallo aquí no voy bien no me siento al cielo a ver espérate 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 ya entalamos de un rato el tema está bacán hermano pero siento que las voces no están al mismo nivel que la pista hermano la pista me retumba en el oído y las voces se sienten bajita como por detrás para que lo vean eso después hermano y le den el corte se supone que las voces tienen que estar pareja con la bomba ay 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 esto te hace mal dice que es metal pero yo no entiendo ni un poco comprende dice vivo pensando que no logro sacarte mi mente yo sé que te dicen de mi que soy un delincuente pero te quiero y por ti dejo hasta la calle por ti hago lo que sea para que la gente no comente tu medicina mami me fascina mi medicina que me cura cuando la locura ya a ver yo le voy a pedirle al brother Chris Aimee o a cualquier brother que los conozca que me lo etiqueten hermano porque yo conozco al Chris Aimee pero no conozco los otros dos ya ahí es para que me lo etiquete cual es cual contigo salgo de la rutina tu eres la mina la arena lina la que a mi me saco de la esquina tu me dejas loco si me provocas te provoco tu me calientas por eso te toco somos dos locos que nos deseamos con antojos tu eres mi reina la luz de mis ojos si todo cambiara con doblar de nuevo su cara yo se como que nada pasa o se inventara volver al tiempo y que regresara solo una noche pido manada ya estabas aqui for real bailando lento sobre mi juro que este dia en mi cama no fue afecto de las pilis oye este loco a ver esperate de nuevo este loco tiene que ser de nuevo que es agua que tiene en el cuello hermano un elefante creo que es no se que lo que es hermano parece que es un elefante we oooay que sustro hermano quiero romper tu ropa no podes pedirme eso si quiero romper tu ropa damelo Ay, que sutro Armaro Quiero romper tu ropa ¿Qué dice? Tú pediste que te olvide, no sé si estás loca No puedes pedirme eso si quiero romper tu ropa Dame el love, atrévete Sígueme, juro que te llevaré Haz otro planeta y no me moveré Solo quiero dar a tenerme en tu piel como lo hice alguna vez Ay, le dan el corte a los cabros Volver al tiempo y que regresarán Solo una noche pido más nada ¡Yeah, yeah! ¡Oh, acá hermano! ¿Eso es Valpo? Parece que es Valpo eso, hermano ¡Va a ganar los cabros, güey! ¡La mea nota! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ya! ¡Oh! Estos locos me hicieron el día ¡Ya! Ya, este brother es Valporteño Le dio el corte Este igual le dio el corte Y mi brother Chris Aimee en la casa, hermano ¡Bacán! ¡Bacán, bacán, 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 mi gente! Le dieron todo el call-in ¡Todo el call-in! ¡Ya! Eso fue todo por el video de hoy Nos vamos Nos fuimos, nos largamos Sí, como que nos vamos, ¿no? Ya, no importa Ya, mi gente Eso fue todo por el video de hoy Esto fue Si todo cambiara De Chris Aimee Valporteño Y Hi Tokyo, hermano En la descripción del video Le voy a dejar, hermano El enlace Al video original Para que vayan Y le dejen su like Su comentario Y compartan por mano Y se suscriben al canal del brother ¿Ya? ¡Eso! Igual, mi gente Aquí abajo CESA Music Van Activan la campanita Y se suscriben al canal Y no se pierden de ninguna Maldita video reacción Y apoyan a los cabros Y de pasadita Me apoyan a mí Y le dan su corte, hermano Y le dejan su like A todas las video reacciones anteriores ¡Ya! ¡Eso! En Instagram Igual, mi gente Si me quieren seguir Yo La mayoría de las cosas Son por Instagram Así que Si me quieren seguir Y me hablan Me mandan un mensaje, hermano Le dan el corte El call-in Y el flow Y Me mandan un video Para reaccionarlo Por mano ¿Ya? Hoy día hice 7 reacciones Y las voy a ir subiendo Durante la semana Y la próxima Y eso ¡Bum! Sigan mandando video reacciones Me bombardearon la semana La pasada Me bombardearon la semana pasada Hermano Con reacciones O sea Con videitos Para hacer las reacciones Así que Le vamos a darle el corte El call-in Y el flow ¿Ya? Eso ¿Mañana sale otra video reaccion? No Ya, mi gente Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Mísica La Casa Perro Una vez más Pero hasta la próxima ¡Chau! ¡Fua! 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 ¡Fua!